Amigos, estamos en una producción especial desde Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá. Quien les habla, Gabriel Gómez Fiori, un gusto conversar con todos ustedes y estar en comunicación con dos importantes personajes como son Gustavo Tenaglia, que es el autor de esta iniciativa para entrevistar al autor de la película Silo y también después invitar a verla en conjunto. Ya les doy la bienvenida a todos ustedes, por favor, Gustavo y Teandro, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, me gustaría que Gustavo, que es el autor de esta iniciativa, de esta idea de hacer esta transmisión, nos comente el contexto, cómo se le ocurrió la idea y que nos dé un contexto del 4 de mayo que estamos viviendo hoy. Bueno, cómo no. La verdad, primero es una alegría muy grande, porque es una fecha muy significativa para todos los que en algún momento de nuestra vida abrazamos la idea de Silo. Hoy se cumple en 51 años de esa primera presentación pública, esa arenga pública, que Silo pudo hacer el 4 de mayo del 69 y estamos en un contexto muy particular. Nuestro país y el mundo solemos hacer otro tipo de cosas, encuentros, nos juntamos en parques como el Parque Carcaraña, hay muchos parques que hay en el mundo. Y pese a la dificultad de no poder hacerlo, vamos desplegando distintas iniciativas y en el transcurso de la jornada de hoy se han hecho cientos de actividades en todo el mundo que muestran que esta doctrina, que esta enseñanza está viva, que tiene un futuro muy largo. Y esto es solo un aporte más que estamos haciendo desde el parque con la intención no solo de revivir y reactualizar lo que es la enseñanza de Silo para nosotros, sino también de proyectar la situación en el futuro. Concretamente este día se cumplen 51 años de esa primera arenga pública conocida como la curación del sufrimiento y lo que dijo Silo en ese momento fue permitiendo y fue nutriendo el desarrollo de un movimiento social, político, cultural, muy profundo y complejo, que sigue vivo y sigue nutriendo con sus ideas muchas iniciativas en todo el mundo. Y también todo el desarrollo de una nueva espiritualidad que también va haciendo sus aportes y sus planteos y su desarrollo en todo el mundo. Un poco recuperar hoy la película que hizo Leandro Silo, la película para mí tiene mucho valor, no solo por el documento que significa histórico, por lo bien que presenta la figura de Silo, sino porque es muy necesario que el humanismo, que la no violencia, como lo dijo Silo en otra intervención pública posterior, dijo que este humanismo universalista y este mensaje cobran fuerza porque claramente, y hoy la coyuntura lo muestra, el mundo no puede seguir en muchos sentidos como está armado y cómo reconfigurando y cómo reconfigurando el escenario futuro y cómo reconfiguramos el escenario futuro, el tipo de sociedad, el tipo de mundo, el tipo de barrios y de vínculos con los que queremos vivir y seguir creciendo. Creo que el humanismo universalista de Silo es algo que va a ser un aporte muy importante y en la película que dirigió Leandro me parece que está muy bien desarrollado y muy bien mostrado como para el que aquellos que no conocen a Silo puedan tener una primera impresión, los que lo conocen lo puedan conocer más en profundidad y los que tuvimos el orgullo y el gusto de conocerlo mucho podamos reencontrarnos y abrazarnos una vez más con toda la enseñanza que nos dio y todo lo que aporta a nuestra vida. Nada más, me parece que con eso, con lo que pueda aportar después Leandro con sus palabras y después ver la película y nada, ojalá podamos después seguir intercambiando por las redes, por Facebook y seguir desarrollando este tipo de formatos, de nuevos formatos de actividades y que no se corten los encuentros. Seguramente debajo de este video, en los comentarios, nuestros amigos podrán aportar sus testimonios, sus ideas, sus críticas y sugerencias y agradecimientos también. Muchas gracias Gustavo, muy buena tu idea y muchas gracias por intervenir en esta entrevista y gracias por supuesto a Leandro, a quien ya le vamos haciendo unas primeras preguntas porque queremos conocerle un poquito a él. Me gustaría que nos cuente cómo fue que se dedicó a las producciones audiovisuales en su vida. Eso empezó desde muy chico, ya una gran pasión por el cine, por los cómics, empecé a hacer cortometrajes con una camarita a los 14, 15 años más o menos. Después también hice cortos ya con un equipo profesional y ya con otra onda y fue así, fue una gran pasión. Le encontré la vuelta para poder trabajar compaginando videos y bueno, hay mucha fuerza puesta para hacer guiones y para intentar hacer películas. Leandro, ¿a qué edad tenías cuando conociste el siloísmo? ¿Por qué te acercaste al siloísmo? Y fue en el año 2008. Tenía 31 años. La verdad que no me acuerdo muy bien cómo pasó. Me acuerdo que viajaba en el tren todos los días y siempre encontraba algunos stickers que estaban pegados en el tren. Y me generaba mucha curiosidad esta cuestión del humanismo. Y creo que yo estaba en una búsqueda desde hacía muchos años, pero nunca encontraba un espacio. Porque encontraba grupos que eran grupos espirituales, pero estaban focalizados solamente en eso. Y yo también tenía preocupaciones políticas. Pero había muchos espacios políticos que estaban con ese tema nada más. Y como que no encontraba algo realmente amplio. Y no sé por qué, mandé un mail y fui a una reunión. Entré a un consejo. Y lo primero que me dio curiosidad fue justamente esta cuestión simultánea. De la transformación simultánea. Creo que entré por ahí. Algo muy llamativo con Maru, que es cuando empecé, vi un video muy corto con la historia de Silo. Creo que era un video de 15 minutos más o menos. Lo que me sorprendió fue no saber nada sobre Silo. O sea, uno pensaba que tenía cierto conocimiento cultural de la historia argentina y todo eso. Y para mí Silo era un desconocido. Descubrir, aunque sea en una forma tan breve, lo que hizo Silo en esos años fue algo como muy fuerte también. Y aunque parezca mentira, también lo que me impactó mucho fue el discurso del año 2004, en el que decía que hemos fracasado. O sea, eso a mí personalmente, pero quizás por cuestiones muy personales, me pegó muy fuerte porque me pareció muy, digamos, honesto. O sea, hubo una época y hubo toda una generación que quiso cambiar el mundo y la verdad es que no pudieron y fracasaron. El mundo está peor ahora que como estaba antes. Y la verdad es que uno puede pensar que es un detalle menor, pero encontrar un pensador y un líder, que no es el término más apropiado, pero encontrar a una persona que es un referente mundial y que se hace cargo de que hemos fracasado, pero que seguimos esta lucha, eso para mí es algo importante. Muy bien. Leí en otra entrevista que no alcanzaste a conocerlo personalmente al maestro, como le decimos. Claro. Y, ¿qué le hubieras preguntado si hubieras podido? Ah, ni idea. Sí, la verdad que no lo conocí personalmente. Como que yo quería primero conocer toda la obra y después conocerlo personalmente, pero creo que me tomé mucho tiempo para eso y cuando ya partió Silo en el 2010 ayer a tarde. Igual creo que el hecho de no conocerlo personalmente también fue como una ventaja, porque eso generó mucha curiosidad y me planteó la posibilidad de contarle la historia de Silo, pero sin ninguna cuestión personal mía de algo mío, sino siempre de lejos. La verdad que no se me ocurre muy bien qué preguntarle, o sea, son cuestiones muy personales mías que tienen más que ver con otros ámbitos, pero me gustaría hablar sobre ciertos cómics que tocan muchas ideas que son nuestras también, o sobre lo que es Star Trek. O sea, creo que me hubiese gustado conversar de un rincón más nerd y más infantil, entre comillas. ¿Más qué? ¿Perdón? No, y más infantil, entre comillas, pero no porque los cómics sean infantiles, pero creo que hay muchos datos que a él le podrían haber interesado de mucha gente transmitiendo ideas muy similares a las nuestras, y bueno, eso. Hay un gran campo ahí para desarrollar, ¿eh? Sí. Bueno, y dentro de todo eso que fuiste conociendo desde el 2008 que te conectaste, ¿cómo es que decidiste o tuviste la idea de hacer una película sobre Silo? ¿Por qué te pareció que era tan importante hacer una película? Sí. Claro, creo que hubo muchos factores. Por un lado, yo como que nunca fui un participante muy activo, y me pareció que la mejor manera que tenía para hacer un aporte era justamente con una película. Y al mismo tiempo también hice cortos y estuve muchos años también trabajando con muchos largos que no se hicieron. Muchos proyectos que no se concretaban o que parecía que se iban a concretar y no salían. Me sentía muy fracasado y muy frustrado. Y en ese contexto hacer una película sobre Silo era como que cerraba muy bien porque el fracaso es un tema... Continuamos, después de un microcorte de banda ancha, veníamos de un tema, de paso vamos a otro tema, las entrevistas en la película. Gustavo, vos me decías que tenías curiosidad por dos personajes que aparecen. Sí, porque además muchos amigos que van sumando información, hay dos periodistas que van colaborando y no tienen que presentar la figura de Silo. Y me daba curiosidad un poco cómo llegaron a conocerlo, cómo terminan participando de la película. Leandro. Muy bien. Sí. Claro, hay dos entrevistas con dos periodistas. Uno se llama Pablo Corzo. Él había escrito una nota muy extensa para una revista, para la Stone, que había salido creo que en el 2010, 2011 más o menos. Era una entrevista muy completa, con lo cual me di cuenta que él había hecho mucha investigación. Que tampoco lo había conocido personalmente a Silo, porque eso salió creo que un año después, que Silo partió. Y la verdad que pude conocerlo, el fraco es muy bien. Y después otra entrevista con Agostinelli, que es un periodista quizás más especializado en ovnis, en esos temas. Que también pudo dar un testimonio, porque él estuvo muchos años intentando hacer una entrevista con Silo y nunca pudo. Pero en el medio hizo mucha investigación también. Y era muy importante porque es un documental que se construyó con archivos y con entrevistas. Y la mayoría de las entrevistas son con Siloistas. Lo cual también estaba muy bueno, porque había gente que estuvo con Silo desde que esto empezó hace como 50 años. Gente más joven, que tiene 40, 30. Y también chicos que tienen 20, más o menos. Creo que eso le da también como una cosa bastante grosa, porque son muchas voces. Y como que se nota mucho los que tienen 50, cómo hablan, y los que tienen 20. Pero también era muy importante el aporte de dos personas ajenas. Que son muy respetuosos con Silo. Y por momentos puede... Quizás que como que puede parecer que son silovistas, pero también te das cuenta que hablan con una distancia que no la encontrás en los que hablan desde un punto de vista quizás que es más cercano. Bueno, creo que fue un aporte muy interesante que ellos hicieron, sobre todo para hablar sobre cómo entendieron los medios a Silo, y cómo el mensaje de Silo fue transmitido y falseado también por los medios. Y creo que la visión de ellos para ese punto era muy importante, porque si lo cuenta un silovista puede tener cierto peso, pero si lo cuenta alguien que está en los medios, ya es como que toma otro espesor también. Muy importante que apareciera esa aclaración en la película. Realmente un acierto. ¿Y qué te pasó conversando con los históricos y con los jóvenes? ¿Qué te pasaba a vos mientras hacías esas entrevistas? Y la verdad que fue todo un proceso muy largo y fue un descubrimiento también. O sea, cuando empecé con la película pensé que iba a ser todo mucho más rápido y más fácil. Y en el medio del recorrido me di cuenta que era algo mucho más difícil de lo que pensé. Pero estaba siempre el incentivo, por un lado, de contar una historia que mucha gente, la verdad, que no conoce. Y creo que está bueno que se pueda conocer y que se pueda difundir también. Y también me dio la posibilidad de conocer a mucha gente y conversar con mucha gente. Y siempre, claro, desde un punto de vista muy personal, siempre me fascinó toda esa épica de los años 60 y las persecuciones y lo que pasó. Creo que la película en gran parte pone mucho foco en eso. Porque me parece que para las personas que no saben nada es una muy buena forma de que tengan algún interés por la obra. Siendo una obra tan perseguida. Y también lo que era muy divertido era jugar con los archivos de la época, con las cosas que se decían en los años 60, inclusive hasta los 90 también. Porque hoy, cuando lo ves en retrospectiva, es todo muy torpe, es todo muy ridículo. Como que te das cuenta que siempre estuvo como esa carga de que era una secta. Y cuando lo ves a fondo, es todo tan obvio lo que se hizo o lo que se intentó hacer. La mentira, te referís a cuánto se mintió, ¿no? Que era tan obvio que era todo mentira lo que se decía, la desfiguración que se hacía de su doctrina. Claro, totalmente. Pero bueno, sí, también fue una gran oportunidad para conversar con mucha gente. Que fue una experiencia muy enriquecedora para mí, porque se hicieron muchísimas entrevistas, creo que se hicieron demasiadas. Y lo que se ve después es creo que el 15 o 20% de lo que se filmó. Hay muchos testimonios muy buenos que no se usaron. Algún día, no sé, creo que quizás quedaría bueno hacer alguna serie web o algo para incluir muchas cosas que no quedaron. Porque estaba, bueno, porque era contar la historia de Silo a través de la gente que estuvo con él. Pero también lo más interesante es que también podemos encontrar a Silo, que está contando él mismo, de lo que pasó. Porque había mucho material, el material de archivo era más o menos unas 200 horas, con entrevistas, con filmaciones, con todo. 200 horas, escuché bien. Claro, sí, sí, sí. Igual, eso no fue lo más difícil. O sea, fue muy difícil compaginar todo eso y encontrarle un orden y tratar de que todo fluya y que una cosa lleve a la otra. Eso fue algo bastante complicado. Pero lo más complicado de todo para mí, y lo que me trajo muchas complicaciones, es el hecho que Silo hacía todo en forma muy simultánea. Entonces, para mí era muy difícil construir una historia. Porque si bien hay muchos sitios, lo más complicado era que Silo hacía todo a la vez. Quizás que era más fácil, por ejemplo, si es una historia de un hombre que en una época se ocupó de temas que podrían ser cuestiones políticas, y después hubo otra época en la que hizo viajes, y después hubo otra época en la que estaba con... Él hacía todo a la vez. Estaba con un partido político y a su vez hacía viajes, y a su vez hacía conferencias, y a su vez estaba con lo que es el mensaje, y a su vez estaba impulsando parques. Entonces, y esa simultaneidad a mí me trajo muchas complicaciones. Porque no era fácil contar la historia con tantas cosas que pasaban a la vez. Y lo que se hizo fueron unos bloques, y con un hilo temporal que va y viene un poco. Sí, creo que el gran desafío era contar una historia tan... Fue un desafío grande, porque es más fácil contar una historia sobre alguien que estuvo con un solo tema, y puede tener todo un foco ahí. Leandro... Cuando es alguien tan amplio, con tanta diversidad, es complicado. Sí, sí, sigue siendo muy complicado abarcar toda la obra de Silo y sus actividades. Sé que tu principal motivación fue que se conociera a Silo, por eso es que a vos te llamó la atención que muy poco se lo conocía. La película ya tiene cinco años, fue estrenada en 2015, tuvo reconocimiento en muchos festivales, se proyectó en muchas salas, en televisión también, y se fue logrando... O sea, te quiero preguntar si estás conforme, si te parece que falta mucho, ¿qué es lo que te dice el público que ve la película y se conecta con vos? Ah, y bueno, por un lado sí, yo digamos que estoy conforme, en realidad nunca estoy conforme, uno nunca está muy conforme con lo que hace. A mí me cuesta mucho verla, porque es como que la quiero compaginar toda otra vez, entonces como que intento no verla ya. Pero sí, la principal motivación fue justamente poder llegar a la gente que no sabe nada. Creo que la principal motivación era que el espectador pudiera sentir lo mismo que yo sentí. O sea, ¿cómo puede ser que no sabía nada sobre este hombre? Y que eso pueda generar toda una curiosidad para que ya puedan ir a educar los libros, y para que puedan ir a este parque, y para ver más a fondo de lo que se trata. Porque si bien se habla sobre la obra, creo que el mayor desafío de esta película era generar interés en la obra. Que esta película sirva como un puente. O sea, no es la obra en sí misma, sino que es la idea de tender un puente para que mucha gente pueda venir. Y a su vez también el gran desafío de que no sea una propaganda, porque creo que el público también como que le escapa un poco a eso. Cuando siente que todo, que es una película con la excusa para que se vean los libros, nada más. La respuesta de la gente fue buena, porque la verdad que el comentario más elogioso para mí personalmente era que estaba hecha desde un punto de vista que se nota, que la hizo alguien que es un militante, pero hay determinada distancia. Hay muchos archivos con gente que habla en contra, y eso le da como algo que es un poco más amplio. Y sí, creo que la principal repercusión fue esa. O sea, como que la gente se sorprendió porque no sabían que había un personaje tan rico y tan fuerte como este. Y bueno, en ese sentido creo que misión cumplida. Después uno como que se desprende totalmente, o sea, porque ahí es algo raro, pero es como un desfasaje. O sea, cuando esto llega a la gente, para uno ya es algo viejo, uno ya está pensando en lo que sigue. Entonces... Y de eso te quería preguntar. Eso te quería preguntar. Yo sé que vos te conectaste con el mensaje en 2008, ¿verdad? ¿Estoy bien? No, no, no. En esa época ingresé en un consejo, que era el Consejo Delta 79 con Maru... Ah, mirá vos. Perdón. Bien, con el movimiento humanista de pleno. Sí. Bien. Y así que venís con una visión... En la época de la atención. Bien. Y actualmente estás participando en alguna actividad, comunidad o actividad humanista o método del mensaje. No, actualmente la verdad que no. O sea, uno sigue también con muchos tratos, con muchos amigos y todo eso. Yo la verdad que no tengo en lo personal mucha constancia para participar en cosas que no tengan que ver con el cine. Es algo bastante particular. Y creo que al mismo tiempo el cine también fue una buena posibilidad para poder comprenetrarme más con la obra, con el mensaje de Silo y con todo lo que esto implica. Como creo que... Es complicado explicarlo, pero creo que yo también pude... Para mí fue también como hacer un puente. Uno quizás que tiene muchos problemas para relacionarse con los demás y todo eso. Y la posibilidad de estar atrás de una cámara para hacer preguntas fue lo que me sirvió ahora también para contar con... con mucha gente nueva que son amigos y que quizás que no podía conocer si no fuera por esto. Has hecho buenos amigos nuevos, entonces. Claro, sí. Y quizás que por fin de mes yo iba a los parques y no conversaba con nadie. Y cuando empezó esta película tuve que relacionarme con mucha gente y eso fue bastante rico también. Eso ya es algo más personal mío, pero estuvo bueno. ¿Y cómo sigue la película? Porque sé que estás en otro proyecto. Ah, sí. No, la Silo ya como que quedó libre. Está en la web para que la gente pueda verla cuando quiera. y uno como que ya está como que suelta y dice, bueno, que siga su rumbo. Está bueno cuando hacen alguna entrevista o algo porque uno como que tiene que empezar a recordar un poco todo. Y sí, uno intenta sacar la mejor enseñanza posible. Para mí es muy difícil disfrutarla, pero no solo esto, sino con todo lo que hago. Trato de no verlas. Antes de que me contestes, porque el 4 de mayo también se ha instituido como el día del testimonio. Y vos hablaste varias veces de experiencias, de asombros, de aprendizajes, como recién mencionaste. ¿Tuviste experiencias significativas en todo este proceso, todo este tiempo con el siloísmo? Digo, acerca de temas importantes de la vida. Sí, experiencias, sí, muy intangibles, muy transferibles. Pero me acuerdo cuando fue la época de la escuela, por ejemplo, en la disciplina mental y también comprendo que pasaba con otras. Me gustaban mucho los intercambios, esa posibilidad de participar en ámbitos con personas que están en una dirección muy similar a la de uno. Y eso realmente estuvo bueno, sí. Después ya desde un punto de vista político, sí, como que uno está de acuerdo con todo lo que se propone y pretende acompañar desde su lugar, y el mío es de lo que es guión y también dirección, acompañar eso, uno siente que forma parte de un proceso y eso también creo que es importante. Después, en otra película en la que estamos trabajando que ya está más relacionada con lo que es el mensaje, ahí también hubo muchas experiencias porque me permitió conectar con las experiencias que tienen otros. y eso también estuvo bueno. ¿Cómo es eso de conectar con las experiencias que tienen otros? Claro, porque la película de la búsqueda del sentido que todavía no se estrenó, estamos esperando a ver si nos dan fecha. Perdón, película de la búsqueda del sentido. Sí. Esa es la nueva película que ya está terminada. Sí, sí, ya está lista, sí. estuvo libre en internet por 15 días nada más y estamos esperando que pueda tener un estreno. Se llama La búsqueda del sentido y es sobre el mensaje de Silo. Claro. Es una propuesta totalmente diferente, eso sí que implicó un trabajo interno quizás mucho más fuerte porque Silo es una película que está más focalizada en lo que es investigación en contar la vida y contar la obra. Mi cambio de la búsqueda del sentido es una película que se filmó en 19 países. La gente filmaba sus testimonios, sus experiencias y también su vida cotidiana. Y está muy bueno porque se armó un mosaico creo que muy poético con muchas culturas, mucha gente de muchas edades pero que todos están en la misma sintonía y todos están en esta búsqueda. Y cuando hablo de conectar con las experiencias de los otros es cuando ahí te das cuenta que por más que sean otros idiomas, otras edades, otras culturas o lo que sea, hay algo interno que nos une a todos y Silo creo que con su obra encontró la forma de, encontró un lenguaje que sea común para todos, lo cual no es muy difícil. Inclusive, si uno piensa, bueno, que Silo se ocupó de un tema, aún así también es muy difícil llegar a tanta gente y cuando uno piensa que no, que es algo tan amplio que incluye cuestiones políticas, espirituales, sociales y tanta gente siente como esta comunión, ahí realmente sí, uno tiene como más esperanza, uno siente que a pesar de todo las cosas pueden estar mejor y uno aspira a aportar algo para que sirva como un puente, o sea, para que mucha gente pueda para que mucha gente pueda conocer todo esto. Igual, para un canal del sentido como es una película diferente, hubo gente que no sabía nada sobre el tema y que incluso fue muy loco porque me llamaban llorando. Creo que también influye mucho el contexto actual en el que estamos y el mensaje brinda una luz, brinda una esperanza también. Creo que es el contexto más adecuado, si bien los últimos años ya como que se estaban viendo muchas señales, muchos indicios, todo lo que está pasando en estos meses son eternos, me dan la pauta de que quizás que estas películas puedan aportar un poco para que muchas personas puedan encontrar eso que están buscando y que no saben todavía qué es. Porque yo cuando empecé con esto en el año 2008 estaba buscando algo y no sabía bien qué era. Y todavía hoy no sé explicarlo con palabras, pero descubrí que el siloísmo es una búsqueda que era justo lo que yo buscaba. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos concluyendo esta entrevista, te agradecemos muchísimo esta disposición, estas enriquecederas respuestas que nos has brindado, estos detalles sobre las películas que hiciste y las que acabas de hacer y que está por estrenar. Muchas gracias, Gustavo, por tu idea de hacer esto. Muchas gracias. Y bueno, Leandro, para terminar te invito a que vos mismo invites a quienes se están viendo a darle click al link que tenemos alrededor en los textos descriptivos para ir y mirar junto con muchos otros amigos la película Silo. Creo que soy el menos indicado para esto, pero voy a intentar hacer lo mejor posible. No, tal como estábamos conversando, es una película Silo sobre una persona que muchos quizás no conocen o quizás que vieron alguna pintada porque eso también pasó mucho, como que mucha gente venía al cine porque había visto alguna pintada, una piche y nunca sabía bien qué era y creo que es un buen contexto para verla porque lo que se buscaba con esta película era no dar muchas respuestas sobre Silo, creo que más que respuestas lo que se plantea son inquietudes para que la gente siga buscando también, como que no te dejamos todo servido. Pero sí, creo que es una buena oportunidad para conocer la vida y la obra y no sé qué mucho más agregar. Vamos a ver la película entonces. Está perfecto. A ver la película. A verla. Muchas gracias. Eso, gracias. Gracias a todos los televidentes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos los amigos que han seguido esta transmisión y para todos paz, fuerza y alegría. Fuerza y alegría. Vamos. Gracias.